Sib, manzana, Sib, manzana, Sib, manzana, Sib, manzana, Gil, deporte, Gil, deporte, Gil. Deporte. Bagicha. Jardín. Bagicha. Jardín. Bagicha. Jardín. Bagicha. Jardín. Adhapak. Profesor. Adhapak. Profesor. Adhapak. Profesor. Adhapak. Profesor. Chinti. Hormiga. Chinti. Hormiga. Chinti. Hormiga. Chinti. Hormiga. Gai. Gai. Vaca. Gai. Vaca. Gai. Vaca. Gai. Suar. Cerdo. Suar. Cerdo. 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 Rujna. Mantener. Rujna. Mantener. mantener bhalú oso 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 mouse ratón mouse ratón mouse ratón se manzana se manzana gil deporte gil deporte baguicha jardín baguicha jardín adhyapak profesor adhyapak profesor chinti hormiga chinti hormiga gai vaca vaca suar suar cerdo cerdo rachna mantener rachna mantener bhalú oso bhalu bhalu mouse ratón mouse ratón zebra 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 león 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 lomni soro lomni soro lomni soro lomni soro billy gato billy gato billy gato billy gato agro car gosh con gato nar nar the nar nar medhak rana medhak rana ghora caballo ghora caballo ghora ghora caballo gusa enojado gusa enojado gusa enojado gusa enojado kutta perro perro kutta perro kutta perro ghari reloj ghari reloj ghari reloj ghari reloj zebra 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 share leon share leon lomni zorro lomni zorro billi gato billi gato kargosh conejo kargosh conejo medhak rana medhak rana ghora caballo ghora caballo gusa enojado gusa enojado perro 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 ghari reloj ghari reloj dvar 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 puerta dvar puerta kakshah salón de clases kakshah salón de clases kakshah salón de clases kakshah salón de clases kursi silla kursi silla kursi silla kursi silla manzel piso manzel piso manzel piso manzel piso part lección part lección part lección kitab libro kitab libro kitab libro kitab libro mitr amigo mitr amigo mitr amigo amigo chatr estudiante chatr estudiante chatr estudiante chatr estudiante desk escritorio desk escritorio desk escritorio desk escritorio chak tiza chak tiza chak tiza chak tiza dvar puerta dvar puerta kakshah salón de clases kakshah salón de clases kursi silla kursi silla manzil piso manzil piso part lección part lección kitab libro kitab libro mitra amigo mitra amigo chatr estudiante chatr estudiante desk escritorio desk escritorio chatr estudiante 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 Tan. Cuerpo. Tan. Cuerpo. Ungli. Dedo. Ungli. Dedo. Ungli. Dedo. Ungli. Dedo. Bang. Brazo. Bang. Brazo. Bang. Mano. 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 Cajera. Cara. Cajera. Cara. Cajera. Cara. Cajera. Cara. Cara. Can. Oreja. Can. Oreja. Can. Oreja. can. Oreja. Ankh Ojo Ankh Ojo Ankh Ojo Ankh Ojo Nariz Nak Nariz Nak Nariz Nak Moog Boca Moog Boca Moog Boca Moog Boca Pool Flor Pool Flor Tan Cuerpo Tan Cuerpo Ungli Dedo Ungli Dedo Bang Brazo Bang Brazo Heart Mano Heart Mano Chehera Cara Chehera Cara Can Oreja Can Oreja Ankh Ojo Ankh Ojo Nariz 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 Mariz Moog GARDEN Cuello BHOJAN COMIDA BHOJAN MORGI POYO MORGI POYO MUCHLI PEZ MUCHLI PEZ MUCHLI PEZ GAYE CAMANS CARNE DE VACA CARNE DE VACA GAYE CAMANS CARNE DE VACA carne de vaca roti humpan anda huevo anda alu patata alu patata patata caramelo pie per pie gardan cuello gardan cuello bhojan comida bhojan comida murgui pollo murgui pollo machli pez machli pez gaekamans carne de vaca gaekamans carne de vaca roti humpan roti humpan anda huevo anda huevo alu patata alu patata candy caramelo candy caramelo chaval arroz chaval arroz chaval arroz chaval arroz chini azúcar chini azúcar chini azúcar jam mermelada jam mermelada jam mermelada jam mermelada pani agua pani pani agua pani pani agua agua pani agua dud leche dud leche dud leche dud leche mafkije lo siento mafkije lo siento mafkije lo siento mafkije lo siento mafkije dhura marrón dhura marrón dhura marrón dhura marrón dhura 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 marrón saber ver 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 chalejao ir chalejao ir chaval arroz chaval arroz chini azúcar chini azúcar jam mermelada jam mermelada pan y agua pan y agua agua dud leche dud leche mafkije lo siento mafkije lo siento bura marrón marrón bura marrón jana saber jana saber dek ver ber ber chalejao ir chalejao ir chalejao ir sondar bonita sondar bonita sondar bonita sondar bonita bonita batzono escucha batzono escucha batzono escucha batzono escucha ahí ven gala gestar khala, gestar, khala, gestar, khala, gestar madad, ayuda, madad, ayuda, madad, ayuda girna, otoño, girna, otoño sentar, sentar, sentar sentar, call, llamada call, llamada call, llamada call, llamada dekna, mira dekna, mira dekna, mira dekna, mira kahna, contar kahna, contar sundar bonita sundar bonita bat sunu escucha bat sunu escucha aie ven aie ven khala khala gestar khala gestar khala madad madad ayuda madad ayuda madad girna otoño girna girna otoño bethie sentar sentar bethie sentar bethie call llamada call llamada llamada call llamada dekna mira dekna mira dekna karwa amargo karwa Calva, amargo Talna, freir Banana, hacer Banana, hacer He, tener Tang, pierna Tang, pierna Tang, pierna Tang, pierna Karid, comprar Kharid Comprar Kharid Comprar Kharid Comprar Sincana Hornear Sincana Hornear Hornear Chahate Kerer Chahate Kerer Chahate Kerer Chahate Kerer Pura Hervir Run Correr Run Correr Run Correr Run Correr Kerwa Kerwa Amargo Kerwa Amargo Talna Freir Talna Freir Hacer Banana Banana Hacer He, tener He, tener He, tener Tener Dear Sor Talna o Sincana Favor персон Querer Phorar Hervir Run Correr Play Jugar Jugar Cut there Cortar Runa Llorar Runa Llorar Runa Llorar Runa Llorar Chalang Saltar Chalang Saltar Chalang Saltar Chalang Saltar Gao Gau Canta Gau Canta Gau Canta Gau Canta Gau Canta Flick Get Whistle friction Bad No Dess captura dhundhala nublado dhundhala nublado play jugar cut there cut there cut there runa llorar runa llorar chalang saltar chalang saltar go canta go canta dhanivad gracias dhanivad gracias pahanlena vestir pahanlena vestir rukie espere rukie espere pakar captura pakar captura dhundhala dhundhala nublado dhundhala nublado nulete danza nulete danza nulete danza nulete danza dhundhala dar turar o y dhundhala dibujar tahalo caminar nadar bad bad Nietzsche abajo Nietzsche abajo Nietzsche abajo Nietzsche abajo clima morir 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 danza lavar 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 toda las her mat praj pan chapter swim شر first fear Rome Abajo, Nietzsche, Abajo Mossam, Clima, Mossam, Clima Marna, Morir, Marna, Morir Uduna, Bolar Bangni, Purpura Bangni, Purpura Bangni, Purpura Bangni, Purpura Dvará, Por Dvará, Por Dvará, Por Dvará, Por Jaldí, Temprano Jaldí, Temprano Jaldí, Temprano Jaldí, Temprano Taí, corbata, taí, corbata, taí, corbata, taí, corbata, bájar, afuera, bájar, afuera. Par, hen, par, hen, par, hen, par, hen, pasand, me gusta, pasand, me gusta, pasand, me gusta, jina, vivir. Jina, vivir. Jina, vivir. Jina, vivir. Jina, vivir. Jina, vivir. Jinaldí. Jinaldí. Temprano. Taí, corbata, taí, corbata. Bájar, afuera, bájar, afuera. Par, hen, par, hen. Pasand, me gusta. Gina, vivir. Bájot, muy. Bájot, muy. Saldí, frío. Sardí, frío. Báde, grande. Grande, báde, grande. Grande, báde, grande. Súkha, seco. Súkha, seco. Súkha, seco. Súkha, seco. Buen, completo. Buen, completo. Buen, completo. Buen, completo. Prasán, alegre. Prasán, alegre. Wörtmann, presente. Wörtmann, presente. Ganda, sucio. Ganda, sucio. Chota, pequeña. Chota, pequeña. Sardy, frío. Bade, grande. Suha, seco. Purn, completo. Acha, bueno. Acha, bueno. Pir, otra vez. Pir, otra vez. Prasán, alegre. Prasán, alegre. Wörtmann, presente. Wörtmann, presente. Ganda, sucio. Ganda, sucio. Chota, pequeña. Chota, pequeña. Tonda, guay. Tonda, guay. Tonda, guay. Tonda, guay. Tonda, guay. Upvás, rápido. Upvás, rápido. Rápido, Upvas, Rápido, Upvas, Rápido, Carab, Malo, Carab, Malo, Carab, Malo, Aquela, Solo, Aquela, Solo, Abhiva, Ahora, Swach, Limpiar, Swach, Limpiar, Swach, Limpiar, Swach, Limpiar, Me, Hen, Me, Hen, Me, Hen, Me, Hen, Udas, Triste, Udas, Triste, Udas, Triste, Udas, Triste, Uddas, Triste, Mithai, Dulce, Mithai, Dulce, Mithai, Dulce, Mithai, Dulce, Asan, fácil tanda guay rápido malo solo solo abhiwa ahora swach limpiar me hen uddaas triste mitai dulce asan fácil com corto com corto com corto com corto uch alto uch alto uch alto uch uch alto rohna permanecer permanecer rohna permanecer rohna permanecer rohna permanecer ron Difícil. Joven. Chal. Movimiento. Chal. Movimiento. Chal. Movimiento. Chal. Movimiento. Lamba. Largo. Lamba. Largo. Lamba. Largo. Dhyma. Lento. Dhyma. Lento. Dhyma. Lento. Dhyma. Lento. Lento. Pila, amarillo Garib, pobre Com, corto Uch, alto Uch, alto Rahna, permanecer Rahna, permanecer Cuttin, difícil Cuttin, difícil Juva, joven Juva, joven Chal, movimiento Chal, movimiento Lamba, largo Lamba, largo Dhyma, lento Dhyma, lento Pila, amarillo Pila, amarillo Garib, pobre Garib, pobre Garam Caliente Garam Caliente Garam Caliente Garam Caliente Caliente Supres Wab On b Pele, poor Sad Haba Haba Chaliente Ve negro gris neela azul neela azul bakra cabra bakra cabra cabra chati pecho pecho chati pecho chati pecho pecho chati elefante chati elefante chati elefante chati elefante sap, serpiente, sap, serpiente, sap, serpiente, sap, serpiente, garam, caliente, garam, caliente, purana, antiguo, hara, verde, kali, negro, dhusar, gris, dhusar, gris, niila, azul, niila, azul, bakra, cabra, bakra, cabra, chati, pecho, chati, pecho, hati, elefante, hati, elefante, sap, serpiente, sap, serpiente, dolphin, 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 delfin, batak, pato, batak, pato, batak, pato, batak, pato, Bhega hua mojado Kandha Ombro Hombro Dante Diente Dante Diente Dante Diente Gutna Rodilla Gutna Rodilla Gutna Rodilla Gutna Rodilla Cojni Codo Cojni Codo Cojni Codo Cojni Codo Perquianguli Dedos del pie Perquianguli Dedos del pie Perquianguli Dedo del pie Anguta Pulgar Anguta Pulgar Anguta Pulgar Anguta Pulgar Vapes Atrás Vapes Atrás Vapes Atrás Vapes Atrás Dolphin Dolphin Delfin Dolphin Delfin Battaq Pato Battaq Pato Bhega hua Mojado Bhega hua Mojado Candha Hombro Candha Hombro Dant Diente Dant Diente Gutna Rodilla Gutna Rodilla Cojni Codo Cojni Codo Perquianguli Dedo del pie Perquianguli Dedo del pie Anguta Pulgar Anguta Pulgar Vapes Atrás Vapes Atrás Pet Estómago Pet Estómago Pet Estómago Pet Estómago Dent chiquitzak Dentista Dent chiquitzak Dentista Dent chiquitzak Dentista Dent chiquitzak Dentista Nurse Enfermera Nurse Enfermera Nurse Enfermera Nurse Enfermera Firefighter Bombero Fondo. Tal. Fondo. Tal. Fondo. Tal. Fondo. C.M. Trabajo. C.M. Trabajo. C.M. Trabajo. C.M. Trabajo. Paribar. Família. Paribar Familia Paribar Familia Paribar Familia Dada Abuelo Dada Abuelo Dada Abuelo Dada Dada Dima Abuela Dada Dima Abuela Dada Dima Abuela Dada Dima Abuela Ma Madre Ma Madre Ma Madre Pet Estómago Pet Estómago Dent Dentista 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 Nurse Enfermera Nurse Enfermera Firefighter Bombero Bombero Firefighter Bombero Tal Fondo Tal Fondo Cam Trabajo Cam Trabajo Trabajo Paribar Familia Paribar Familia Dada Abuelo Dada Abuelo Dadima Abuela 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 Design Madre 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 Padre 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 Cha-cha Tío Chacha Tía Chachi Tía Chachi Tía Veta Hijo Béta, hijo Béti, hija Béti, hija Bánji, sobrina Bánji, sobrina Bánji, sobrina Bánji, sobrina Bhatija, sobrino Bhatija, sobrino Bhatija, sobrino Bhatija, sobrino Smaran postak Cuaderno Smaran postak Cuaderno Smaran postak Cuaderno Smaran postak Cuaderno Cuaderno Bag Bolso Bag Bolso Bag Bolso Canchí Tijeras Canchí Tijeras Canchí Tijeras Canchí Tijeras Pita Padre Pita Padre Cha-cha Tío Cha-cha Tío Cha-chi Tía Cha-chi Tía Beta Hijo Beta Hijo Beti Hija Beti Hija Bhanji Sobrina Sobrina Bhanji Sobrina Bhatija Sobrino Bhatija Sobrino Smaranpustak Cuaderno Smaranpustak Cuaderno Bag Bag Bolso Bag Bolso Canchí Tijeras Canchí Tijeras Pencil Lápiz Pencil Lápiz Pencil 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 Lápiz Rubber Borrador Rubber Borrador Rubber Borrador Rubber Borrador Shazak Regla Shazak Regla Shazak Regla Shazak Regla Gond Pegamento Gond Pegamento Gond Pegamento Subhaka Desayuno Subhaka Nashta Desayuno Subhaka Nashta Desayuno Subhaka Nashta Desayuno Do Paharka Bhojan Almuerzo 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 Rathka Khana Cena ratka khana sena rasoi platto tonta tenedor tonta tenedor tonta tenedor tonta tenedor pencil lapiz pencil lapiz rubber borrador rubber borrador shasak regla shasak regla gond pegamento gond pegamento subha ka nashta desayuno subha ka nashta desayuno do pahar ka bhojan almuerzo do pahar ka bhojan almuerzo ratka khana ratka khana ratka khana cena rasoi cocina rasoi cocina cocina plate plato plate plato plato chaku chaku cuchillo chaku cuchillo sabji vegetal sabji vegetal sabji vegetal sabji mires pimienta merch pimienta mirch pimienta suar ka manse cerdo suar ka manse cerdo suar ka manse suar ka manse cerdo suarcamans cerdo sandovich sándwich 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 vastra ropa vastra ropa vastra ropa topi sombrero topi sombrero topi sombrero topi sombrero jute botas jute botas jute botas jute botas scut falda scut falda scut falda jacket chaqueta jacket chaqueta jacket chaqueta jacket chaqueta chacu cuchillo cuchillo chacu cuchillo sabji vegetal sabji vegetal vegetal mirch pimienta pimienta mirch pimienta suarcamans cerdo suarcamans cerdo cerdo sundaevich sándwich sándwich Sandwich Vastra Ropa Vastra Ropa Topi Sombrero Topi Sombrero Jute Botas Jute Botas Stut Falda Stut Falda Jacket Chaqueta Jacket Chaqueta Camiz Camisa Camiz Camisa 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 Pant Pant Pantalones Pant Pantalones Pant Pantalones Pant Pantalones mahanga, costoso mahanga, costoso football football cycle, bicicleta cycle, bicicleta tenis, tenis tenis volleyball 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 Badminton Baseball 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 Bindu Punto Bindu Punto Bindu Punto Bindu Camille Camisa Camille Camisa Pant Pantalones Pant Pantalones Mahanga Costoso Mahanga Costoso Football 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 Cycle Bicicleta Cycle Bicicleta Tenis 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 Volleyball 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 Badminton 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 Baseball 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 Bindú. Punto. Puchná. Pedir. Puchná. Pedir. Puchná. Pedir. 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 Ped cocinar entender entender Lijo escribir Lijo escribir soch pensar soch pensar soch pensar soch bole hablar bole hablar bole hablar bole hablar angút hanillo angúthi hanillo hanillo angúthi hanillo angúthi hanillo bharna llenar llenar bharna puchna pedir Parna Parna Prayatna Tratar Rasoya Cocinar Samajna Entender Lijo Escribir Soch Pensar Soch Pensar Bole Hablar Bole Hablar Anguthi Anillo Anguthi Anillo Bharna Llenar Bharna Llenar Prashansa Alabanza Prashansa Alabanza Prashansa Alabanza Prashansa Alabanza Ane Llegar Ane Llegar Ane Llegar Ane Llegar Llegar Parivertan Cambio Parivertan Cambio Parivertan Cambio Parivertan Parivertan Cambio Parivertan Pé, Béder Sikhana, Enseñar Sikhana. Enseñar. Sikhana. Enseñar. Sikhana. Enseñar. Gintihi. Contar. Gintihi. Contar. Gintihi. Contar. Gintihi. Contar. Jarurat. Necesitar. Jarurat. Necesitar. Jarurat. Necesitar. Jarurat. Necesitar. Dinar. Dar. Dinar. Dar. Dinar. Dar. Dinar. Dar. Uttar. Responder. Uttar. Responder. Uttar. Responder. Uttar. Responder. Sikna. Aprender. Sikna. Aprender. Sikna. Aprender. Prashansa. Alabanza. Prashansa. Alabanza. Ane. Llegar. Ane. Llegar. Parivartan. Cambio. Parivartan. Cambio. Pe. Beber. Pe. Beber. Sikhana. Enseñar. Sikhana. Enseñar. Gintihi. Contar. Gintihi. Contar. Jarurath. Necesitar. Jarurath. Necesitar. Deina. Dar. Dar. Deina. Dar. Uttar. Responder. Uttar. Responder. Sikhna. Aprender. Sikhna. Aprender. Samapt. Terminar. Samapt. Terminar. Terminar. Samapt. Terminar. Samapt. Terminar. Khanna. 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 comer descanso hablar descanso hablar 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 estudiar estudiar adhyayan estudiar upyog utilizar upyog utilizar upyog utilizar carna pecar caatna pecar 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 encontrar coj encontrar coj encontrar coj encontrar encontrar samapt terminar samapt samapt terminar khanakhalo comer khanakhalo comer aram aram descanso aram descanso batachit batachit hablar batachit hablar batachit hablar upyog 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 utilizar nen encontrar switch cambiar switch cambiar switch cambiar switch cambi穿 bernan creser bernan creser bernan creser Berni, crecer, Lena, tomar, Lena, tomar, Lena, tomar, Lena, tomar, Asha, Esperanza, Asha, Esperanza, Asha, Esperanza, Asha, Esperanza, Muscurao, Sonreír, Muscurao, Sonreír, Mur, Giro, Mur, Giro, Mur, Giro, Mur, Giro, Dhaqqa di, Hempukhar, Dhaqqa di, Hempukhar, Dhaqqa di, Hempukhar, Ka palan karin, Seguir, Ka palan karin, Seguir, Ka palan karin, Seguir, Ka palan karin, Seguir, Chinta, Preocupación, Chinta, Preocupación, Chinta, Preocupación, Nind, Dormir, Nind, Dormir, Nind, Dormir, Nind, Dormir, Switch, Cambiar, Switch, Cambiar, Berne, Crecer, Berne, Crecer, Berne, Crecer, Lena, Tomar, Lena, Tomar, Lena, Tomar, asa, esperanza, asa, esperanza muskurao, sonreír, muskurao, sonreír mur, giro, mur, giro dhaqka di, empujar ka palan karin, seguír chinta, preoccupación nind, dormir, nind, dormir nafret, odio nafret, odio nafret, odio nafret, odio bahana, excusa bahana, excusa bahana, excusa bahana, excusa kabab, sueño kabab, sueño kabab, sueño kabab, sueño bechna, vender bechna vender bechna abastado chillana gritar chillana gritar chillana gritar gritar mohabbat amor mohabbat amor mohabbat amor kanand li disfrutar disfrutar kanand li disfrutar kanand li disfrutar Jalar, chalana, conducir, chalana, conducir, chalana, conducir, chalana, conducir. Nafret, odio, nafret, odio. Bahana, excusa, bahana, excusa. Khabab, sueño, khabab, sueño. Bechna, vender, bechna, vender. Udhar, pedir prestado. Udhar, pedir prestado. Chillana, gritar. Chillana, gritar. Mohabbat, amor. Mohabbat, amor. Kanandle, disfrutar. Kanandle, disfrutar. Khi chen. Halar. Khi chen. Halar. Chalana, conducir. Chalana, conducir. Hattia, matar. Hattia, matar. Hattia, matar. Hattia, matar. Brush, cepillo. Brush, cepillo. Brush, cepillo. Brush, cepillo. Kumari-ra. Perder. Kumari-ra. Perder. Kumari-ra. Perder. Tutna. Descanso. Tutna. Descanso. Tutna. Descanso. Tutna. Descanso. Amantran. Invitación. Amantran. Invitación. Amantran. Invitación. Amantran. Invitación. Chunna. Recoger. Chunna. Recoger. Chunna. Recoger. Chunna. recoger check comprobar check comprobar check comprobar check comprobar Llejaaná. Llevaar. Uteirn karna. Pasar. Pasar Tuphani Ventoso Matar Cepillo Perder Tutna Descanso Descanso Amantran Invitación Invitación Cunna Recoger Check Check Comprobar Lejana Llejana 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 Pasar Otirnkarna Pasar Tuphani Ventoso Tuphani Ventoso Mail Correo Corrup Feo Corrup Feo Corrup Feo Hasna Risa Hasna Risa Hasna Risa Hasna Risa Hasna Producción Producción Espectáculo Producción Espectáculo Pumkmarah Soplo Pumkmarah Soplo Pumkmarah Soplo Pumkmarah Soplo Soplo Yatrah Visitar Yatrah Visitar Yatrah Visitar Yatrah Visitar Visitar Yatrah Yatrah Dal Poner Dal Poner Poner Bhejna Eagle Egan Khatta Avrio Mail Correo Corrupt Feo Hasna Risa Hasna Risa Pradarshan Espectáculo Pradarshan Pumkmara Soplo Pumkmara Soplo Yatra Visitar Yatra Visitar Dál Poner Dál Poner Bhejna Hembiyar Eagle 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 Khaata Avrio Khaata Avrio muerta, grueso, muerta, grueso, muerta, grueso, bharme, a través de, bharme, a través de, bímar, enfermo, bímar, enfermo, bímar, enfermo, piaza, sediento, piaza, sediento, piaza, sediento. ambos, dúnú, ambos, dúnú, ambos, dúnú, ambos. pichera, hacia atrás, pichera, hacia atrás. pichera, hacia atrás, pichera, hacia atrás. pichera, hacia atrás, 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 pichera, pichera, hacia atrás, pichera, hacia atrás, pichera, hacia atrás, pichera, hacia atrás, pichera, Rápido. Shigr. Rápido. Nay. Barbero. Nay. Barbero. Nay. Barbero. Nay. Barbero. Charo-or. Alrededor. Charo-or. Alrededor. Charo-or. Alrededor. Charo-or. Alrededor. Mota. Grueso. Mota. Grueso. Barme. A través de. Barme. A través de. Bimar. Enfermo. Bimar. Enfermo. Piaza. Sediento. Piaza. Sediento. Dunú. Ambos. Dunú. Ambos. Picheda. Picheda. Hacia atrás. Picheda. Hacia atrás. Camsor. Debiles. Camsor. Debiles. Shigr. Rápido. Shigr. Rápido. Nai. Barbero. Nai. Barbero. Charo-or. Alrededor. Charo-or. Alrededor. Balogán. Fuerte. Balogán. Fuerte. Balogán. Fuerte. Balogán. Fuerte. Piche. Detrás. Piche. Detrás. Piche. Detrás. Piche. Detrás. sahí correcto patla delgado patla delgado patla delgado patla delgado hambriento hambriento sasta barato fumar fumar solo agujero agujero tala bloquear tala bloquear tala bloquear balubán fuerte balubán fuerte Piché. Detrás. Sahí. Correcto. Patla. Delgado. Buche. Hambriento. Sasta. Barato. Dua. Fumar. Keval. Solo. Ched. Agujero. Tala. Bloquear. Tala. Bloquear. Mahan. Genial. Mahan. Genial. Mahan. Genial. Mahan. Genial. Saatme. Juntos. Saatme. Juntos. Upanjás. Novela. Upanjás. Novela. Upanjás. Novela. Upanjás. Novela. Sepehle. Antes de. Sepehle. Antes de. Sepehle. Antes de. Antes de. Anupasthet. Ausente. Anupasthet. Ausente. Anupasthet. Ausente. Anupasthet. Ausente. Anupasthet. Ausente, gol, redondo, gol, redondo, gol, redondo, gol, redondo. Vijay, victoria, Vijay, victoria, Vijay, victoria, Vijay. Victoria, bhaagya, fortuna, bhaagya, fortuna, bhaagya, fortuna. Kadam, paso, kadam, paso, kadam, paso, kadam, paso. Score, puntuación. Score, puntuación. Score, puntuación. Score, puntuación. Mahan, genial. Mahan, genial. Satme, juntos. Satme, juntos. Upanyas, novela. Upanyas, novela. Sepehle. Sepehle. Antes de. Sepehle. Antes de. Anupasthet. Ausente. Anupasthet. Ausente. Gool. Redondo Gol Redondo Vijay Victoria Vijay Victoria Bhagya Fortuna Bhagya Fortuna Kadam Paso Kadam Paso Score Puntuación Score Puntuación Yugal Pareja Yugal Pareja Yugal Pareja Yugal Pareja Manav Humano Manav Humano Manav Humano Manav Humano Officer Oficial Officer oficial Tetli mariposa Tetli mariposa Minar torre Shadikar kasar Shadikar kasar Virudh en contra Virudh en contra Virudh en contra Virudh en contra Puente 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 Viva Zinda Viva Zinda Viva Yugal Pareja Yugal Pareja Manav Manav Humano Manav Humano Officer Oficial Officer Oficial Tetli Mariposa Mariposa Titli Mariposa Mariposa Minar Torre Minar Torre Torre Shadikar Shadikar. Kassar. Shadikar. Kassar. Virudh. Encontra. Virudh. Encontra. Pul. Puente. Pul. Puente. Priya. Querido. Priya. Querido. Zinda. Viva. Zinda. Viva. Vishal. Grande. Vishal. Grande. Vishal. Grande. Vishal. Grande. Jungli. Salvaje. Jungli. Salvaje. Jungli. Salvaje. Jungli. Salvaje. Matar. Guisante Gupt Secreto Gupt Secreto Gupt Secreto Gupt Secreto Spasht Claro Spasht Claro Spasht Claro Spasht Claro Shikar Cazar Shikar Cazar Shikar Cazar Shikar Cazar Jhut Mentira Jhut Mentira Jhut Mentira Jhut Mentira Gaurav Orgullo Gaurav Orgullo Gaurav Orgullo Gaurav Orgullo Bum Bomba 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 Hirsh Alegría Hirsh alegría harsh alegría vishal grande vishal grande jungli salvaje jungli salvaje matar guisante gupta secreto spasht claro shikar kathar jut mentira jut mentira gaurav orgullo gaurav orgullo bomba 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 harsh alegría harsh alegría malik malik jefe malik jefe malik jefe malik jefe maru maru golpear maru golpear maru golpear maru golpear roe 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 sangre cica acuñar gym gimnasio gym gimnasio gym gimnasio gym gimnasio gym Gimnasio, chal, ladrar, chal, ladrar, chal, ladrar, chal, ladrar. Yelva, prisión, yelva, prisión. Munch, escenario, munch, escenario, munch, escenario, munch, escenario, munch, escenario. Vote. Votar. Vote. Votar. Vote. Votar. Vote. Votar. Malik. Jefe. Malik. Jefe. Sendes. Mensaje. Sendes. Mensaje. Maru. Golpear. Maru. Golpear. Rat. Sangre. Rat. Sangre. Sika. Acuñar. Sika. Acuñar. Gym. 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 Gymnaseo. Chal. Ladrar. Chal. Ladrar. Jelva. Prisión. Jelva. Prisión. Munch. Escenario. Munch. Escenario. Vote. Votar. Vote. Votar. Tot. Costa. Tot. Costa. Tot. Kosta. Tot. Tot. Mánspeši. Músculo. Mánspeši. Músculo. Mánspeši. Músculo. Anusuchi. Programar. Anusuchi. Programar. Anusuchi. Programar. Anusuchi. Programar. Taza. Fresco. Taza. Fresco. Taza. Fresco. Taza. Fresco. nike, hérosa, nike, héroe, nike, héroe, nike, héroe, rauk shak, guardia, rauk shak, guardia. yaad memoria ghaati baje ghaati baje chavi himagen chavi imagen chavi imagen dar temor temor costa manspecchi musculo manspecchi musculo anusuchi programar programar taza fresco taza fresco naik héroe héroe naik héroe rakshak guárdia rakshak guárdia yaad memoria memoria yaad memoria ghaati valle ghaati valle ghaati valle temor van bosque van bosque van bosque van bosque pariksha examen pariksha examen pariksha examen pariksha examen FACTORY FACTORY Mahila HEMBRA IKATHA RECOJER PAGAL LOCO PAGAL LOCO PAGAL LOCO PAGAL LOCO PATANG COMETA PATANG COMETA PATANG COMETA PATANG COMETA HADI HADDI HUESO 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 CASH EFECTIVO EFECTIVO CASH EFECTIVO CASH EFECTIVO CUENCO 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 WAN WAN BOSKE WAN BOSKE PARIKSHA PARIKSHA EXAMEN PARIKSHA EXAMEN FACTORY FÁBRIKA 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 MAHILA HAMBRA MAHILA HAMBRA HEMBRA Recoger Pagal Pagal Loco Patang Cometa Patang Cometa Haddi Hueso Cash Efectivo Katora Cuenco Cuenco Twacha Pien Twacha Pien Twacha Pien Twacha Pien Kachua Tortuga Kachua Kachua Tortuga Kachua Tortuga Bahadur Valiente Bahadur Valiente Bahadur Valiente Bahadur Valiente Prarthnakarna Horar Prarthnakarna Horar Prarthnakarna Horar Prathnakarna Horar Hawaii Jahaj Hirona Hawaii Jahaj Hirona Hawaii Jahaj Hirona Jahaj Hirona Ilaj Curra Ilaj Curra Ilaj Curra Ilaj Curra Shark Tiburon Shark Tiburon Shark Tiburon Shark Tiburon Chandi Plata Chandy Plata Chandi Chandi, Plata, Chandi, Plata, Bhasha, Idioma, Bhasha, Idioma, Bhasha, Idioma, Galti, Error, Galti, Error, Galti, Error, Galti, Error, Tvacha, Piel, Tvacha, Piel, Cachua, Tortuga, Cachua, Tortuga, Bahadur, Valiente, Bahadur, Valiente, Pradhanakarna, Horar, Pradhanakarna, Horar, Hawaii, Jahaj, Hieronave, Hawaii, Jahaj, Hieronave, Ilaj, Kura, Ilaj, Kura, Shark, Tiburon, Shark, Tiburon, Chandi, Plata, Chandi, Plata, Bhasha, Idioma, Bhasha, Idioma, Galti, Error, Galti, Error, Kura, 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 K